¡Ya! 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 ¡Yo no estoy peleando! ¡Estoy separando! ¡Ya! ¡Andrés! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Conchava! 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 ¡Conchava no! ¡Vártame la verga ya! ¡La verdad que está bien! ¡Ya! ¡Vártame la verga ya! ¡Ya! ¡Vá a perder! ¡Ya! 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 ¡Mejor grabar, ¿no? Se los dice Ya cabrones, no mamen Venga, no, pon la orden Venga, cabrones Venga, cabrones Venga, cabrones Venga, venga, venga Ya es todo Ya, cabrones Ya, ya, ya Ya, ya, ya Cabrones, vamos alineados Si lo entienden ¡Vamos! 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 Ustedes están en el estudio.